Puro Show. Ellos tienen el control. Ay, 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 compañero. Uy, 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 parce. Gracias a Dios, gracias a toda la gente que está aquí con nosotros en este otro episodio de Puro Show. Hace rato que hacía falta que llegara un episodio nuevo. Señor, ya se lo vamos a entregar, señores. Ya se acabó la espera. Y el mamífero llegó también. Ese soy yo y Becerro llegó. Sigue, hermano. Disculpe. Pero viene tirando a uno de la tarima, muchachos. No dejes llegar a uno bien, hermano. Entonces aquí. Disculpe. Muchas gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros. Gracias a los Patreones. Los nombres suyos están saliendo ahí. Patreones, gracias por el apoyo. Todo este tiempo nos han apoyado los Patreones y gracias a ustedes. Ya estamos avanzando. Sí, sí. Ya tenemos hasta Louis Vuitton. Claro, Louis siempre lo hemos tenido desde rato, hermano. No, compañero. Quiero decir. Luz. Ese es el primero. Luces. Ah, electricidad usted quiso decir. Claro, claro, porque a Louis lo tenemos aquí. Patán. Diferencia entre Louis y electricidad. Este desgraciado. Muchas gracias. Aquí está la prenda. Hoy le llaman el mamífero. El Becerro. El hijo de la vaca. Ya ustedes saben, ese soy yo. Bueno. Hermano, estoy como, tengo como un poquito de delay yo, ¿verdad? Ah, ¿qué qué? Como que no estoy activo. No, 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 todo el tiempo. Lo que pasa es que así es tú a la gente cuando se meten una cosa. ¿Qué meten qué, hermano? Están experimentando, ¿te ves? Oiga el otro. Oiga el otro. Como no está el otro, vino el otro. Tú ves. Como no vino el otro, vino el otro. Entonces, ahí nos tiene. Aquí está el hermano Capi. Gracias, hermano Capi por estar aquí. Artista bacano. Capi alia Caquito. ¿Cómo? ¿Qué es la banda? ¿Cómo así? Es lo que usted me hizo aquí abajo. Esto no está bien. Dígame con muñeca. ¿Cómo así, hermano? Esto es un freco, loco. No. Yo no he dicho eso, Capi. Mira, fue a qué. Fue a qué. No, no, no. A qué me venía diciendo, que me venía diciendo en el camino que tú, vamos a hacerle un roste al caco de Capi ahorita. Pero ¿y por qué? ¿Ustedes no viven los últimos shows que grabaron? Ah, sí. El Capi tenía dos perlas en la cabeza. Oiga, hermano. Productor, córtame este pedazo, minito. No, no, no. Déjalo hablar. Este dice que a ti te pelan a muy día. Este dice que... El Capi está visitando a mí. Siga diciendo todo lo que usted está diciendo, porque yo soy así con los amigos. Yo soy sincero. ¿Con caco de botella? No, no, no. Una botella que trajo el compañero Capi, que estamos degustando. Degustando, ¿no? Gracias a el que se la mandó. Ya que llegue en el gran pola. Mi amigo también, gracias a los sponsors. Entonces, el Capi estaba aquí. Capi, ahora seguimos contigo y te siguen dando en la mamacita. ¿Qué? Porque prenda está para ti hoy. ¿Cómo va a ser? Cuando él se mete sus cosas, se pone para ti. ¿Qué? Yo me he metido, hermano. ¿Qué? Yo me he metido. Usted se estaba ríe. ¿Qué? Yo me he metido. Gracias a mi hermano de Cocina Latina, también a Damiana y a Hendry. De Cocina Latina Restaurante. Saludos, saludos. 4986 de Brodo de esta Cocina Latina Restaurante. Usted puede llamar y le manda su delivery a ella. ¿Cuál es el número de teléfono, hermano, Capi? Tuve el número de teléfono de Cocina Latina. 2, 12. 5, 4, 4, 22, 21. Tenemos que decirlo. ¿Tres, Tobias? 2, 1, 2, 5, 4, 4, 22, 21. Cocina Latina. ¡Qué bonito! ¿Qué? Este se emociona, pues, nada. ¿Cómo que no? Como que no. Es como la primera novia de uno. No lo miraba en cuero. No había nada ahí, pero se emocionaba. Era como el morbo. A usted, a usted. Nada más había panza. Ah, ahora sí siento. A ver, eso es porque yo me jarto con unos sándwiches de Popi Daly en Grocery. ¡Eh, Pipo! Yo me meto dos y tres sándwiches. Digo, ¡eh, Popi! ¡Ven a sentar! ¡Ay, Popi Daly en Grocery! Pero para llegar a Popi Daly en Grocery, yo llamo a E.T. Transportation. E.T. Transportation, usted lo llama. Ahí está la información para que usted vaya y busque, por ejemplo, si usted tiene que ir para su aeropuerto. Y usted no quiere preocuparse de llamar el taxi y coger el UV. No, no, no. Llame a E.T. Transportation. Ahí está la información. E.T. Transportation. Ellos están ubicados o se enfocan más en East Orange y Rock'n County. Sí, para allá. La área rica de Nueva York. ¡Ah, ando! Donde viven las gentes que tienen, ¿eh? Para allá, para El Brón, donde viven prendas, no. No, vaya a son... ¿Dónde, Nebrón? Yo vivo, hermano. No, no sé. Yo vivo en Nebrón. Acuérdense que tengo un chéter todavía. Oiga, el otro. No vino el otro, pero vino el otro. Coño, hermano. Es insólito, es insólito. El hermano prendas tiene un Tesla. Yo no sé si sabe tu información. Digo yo, a ver, es insólito para mí pensar que tú pagas tanto dinero por un carro y que tú no puedes hacer lo que tú quieras con él. Que no le puedes cambiar el mofle. Sí, entonces... Tiene el mofle, hermano. Esto pasó. Bueno, si tú le cambias el mofle a un Tesla, hay problema, hermano. Y le cambias el mofle. No, ¿está en serio, Ñaño? Vamos a dar una información... No vino el otro, pero vino el otro. Es desgraciado y ya. Yo le puse la cama y usted cayó. Se arropó en ella. Sí, hermano, no. En realidad, sí. Yo hay compañías que son media ñoña con su carro. Bueno, no terminaba de decirle, perdón, es que la información insólita que me llegó... Digo, es que una persona se compró un Tesla y entonces está siendo demandado porque quiso hacerle pa' de arreglitos, hacerle un pa' de vainas, cambiarle un bombe, cambiarle unos colores y vainas, ya se metió en un bobo por eso. ¿Y cómo así? Un Tesla, un carro que lo venden en quien quiera, en McDonald's... Pero yo creía que después que usted lo compraba, el vehículo era suyo y usted lo podía hacer lo que usted quería. Yo pensaba eso. Hermano, ¿usted qué sabe de esa vuelta? Es verdad que tú no puedes hacerle ninguna modificación a un Tesla porque si fuera un Ferrari, un Lamborghini... Sí, no, los Ferrari... Todas esas compañías tienen unas reglas, hermano. Usted no se puede poner a estar jodiendo con los carros de ellos después que usted se los compra. Inclusive que la Tesla metió en problema a un muchacho que compró una modelo X y el loco la hizo... O sea, que brincó en ella, durísimo. Y el tipo tuvo, no sé si una multa o una vaina así que le dieron al chamaco por esa vuelta. Que no se puede estar poniendo a joder con esos carros. Bueno, eso es con los Cybertros, me imagino... Cybert... Los Cybertros, ¿qué pasó con los Cybertros? Le dijeron ni que Tesla me viste. No vino el otro, pero vino el otro. Se lo sigo diciendo. Hoy va a ser un día largo. Ya, sí, es un día muy largo. Pero si eso fuera insólito, usted cree que es insólito, yo le voy a dar unas más peores. Óigase esto. No sé si usted ha comido esta frutica. No es una fruta, es un vegetal, ¿no? Se llama rábano. ¿Tú sabes lo que es rábano? Sí. Con yuca, rabo de... No, rabo no. Rabo no. No, rabo no. No, no, rabo no. Rábano. Ah, rábano. No, esa es la cosita que es roja, que son como bolitas rojas que es súper blanca por ahí dentro. Exacto, exacto. Se supone que el rábano es una vaina que la gente se lo saca de la ensalada. No sé cómo es eso. A mí, usted sabe... Usted no sabe a nada, eso no sabe a nada. No, no sabe a nada. No, discúlpeme, no. Sí sabe algo. ¿Usted sabe que el rábano de Santo Domingo, que allá nosotros lo cogíamos porque en mi casa había sembrado de toda esa vaina. Sí. El de allá a mí no me gustaba porque, ¿qué sucede? El rábano de Santo Domingo picaba, hermano. Picaba un poquito. Pica, sí, picaba. El de aquí ya no pica. No, el de aquí lo pica. No, el de aquí lo pica aún. No, el de aquí ustedes lo pican patán y después se lo comen. Pero aunque se lo coman, los de aquí no pican aro. Es como un saborcito... Ah, no, eso no sabe a nada. Es como a nada así. Batardo. Yo no lo he hecho en la ensalada porque... Un sabor batardo. No, no, es bueno, es bueno. Yo me lo como cuando como comida mexicana, taco y buena así. Ah, sí, sí. Exacto. Yo lo que... Para eso es con eso que lo relaciono. El rábano era para cuando tú comes comida picante, como esto no tiene sabor, que te quitaba un poco el sabor picante y tiene un poquito de ese... Esa agüita. Sí, sí, el crispy, sí. Exacto. Pero se supone que eso era lo que era. Entonces eso no se lo comía nadie. Ahora esa vaina aumentó de 25... En Santo Domingo de 25 pesos a 300. La libra. Pipo. O sea, de... Digo, el rábano. Sí. De un dólar aumentó a 5 dólares. Por ejemplo. Guau. Entonces dije, porque ahora esta vaina sirve para... Tú sabes que estaban habiendo una teoría de combinación que nos inyectaron una vaina con la vacuna y eso. Que de metal. Sí, sí, sí. Digo, un metal. Yo no entiendo qué vaina de metal le van a meter a uno. Pero dije... La aguja. Ah, era la cosa en la... La aguja son de metales. No, no. La aguja son de metales. Sí, es grafeno. Decía que el grafeno es como un metal. Entonces, o sea, no creo que es un metal. Es un tipo de metal. Es un hierro. Entonces, dijeron que se hizo vira un video que decían que el rábano te sacaba esa vaina del cuerpo. Entonces, la gente estaban haciendo jugo de rábano, de todo con eso. Que dije, que para sacarse esa vaina de la vacuna. Porque tú sabes que está angosteando la gente. Dije, estamos muriendo por eso. Sí. Que todo el mundo se inventó una teoría acerca de la vacuna y todo eso. Pero, ¿y para qué sirve el rábano también? Para eso. Sirve para... Para eso, lo único. Para sacar el grafeno. Antes de la vacuna, vamos a decir, porque estamos vivos. Yo estoy vivo desde el 80, ¿verdad? ¿Qué? Desde el 84 yo estoy vivo. Antes de la vacuna y de todo eso, ¿para qué se vio el rábano? ¿Cuál era la cosa buena del rábano? Ustedes lo comían. No, eso tiene vitamina C. ¿Vitamina C? ¿Vitamina C? Ah. ¿Qué? Sí. Eso lo sé yo. Ah, vitamina C tiene rábano. No vino el otro, pero vino el otro. Déjalo hablar. Déjalo hablar. No sea así. Sí, en cuanto a uso medicinal, el rábano tiene vitamina C. Ajá. Urticarias que quitan... ¿Que quitan qué? Problemas en la piel y vaina. Y que sirve para la artritis, dice. ¿Qué? Sí. Para la gente... Ay, triste. No, las que están tristes, hermanos. Ellos lo ponen alegre. Sí, sirve para las enfermedades, dice. Esto se está acabando. Para las enfermedades respiratorias y para los desorden gastríticos. Desorden gastrítico. Sí, esa gente que no puede ir al baño, esas cosas. O gastríticos. Ah, no, sí. Dios, gastríticos. Gastríticos, Dios. Hay que aprender a leer y aprender. O sea, que es como un antioxidante, una vaina así a lo mejor también. Igual que el berro, hermano. El berro es bueno, hermano. ¿El berro? Sí, el berro se da en todos los lados. Ese que debía de secar. Los viralatas. ¿Cuál es eso? Los berros viralatas. Berro, hermano. Berro. La cosita verde que se da arriba del agua. Ah, ok. Son buenas esas vainitas también. Muy buenas. Todas las cosas naturales son buenas para el cuerpo. Lo que pasa es que, por alguna extraña razón, las cosas que son buenas no saben bueno. No saben tan bueno. ¿Eh? Porque tú sabes lo bueno que sabe un pedazo de carne. Un pedazo de chicharrón. ¿Sabes lo bueno que sabe eso? Pero son cosas que hacen daño porque tienen mucha grasa. Son fritos. Sí, sí, sí. Yo todavía el estómago mío no aguanta de que comer carne dos días consecutivos. Sí, vamos a decir, si yo como carne hoy, se me pasan locos hasta meses sin comer carne roja, vamos a decir. Porque ya pollo y chulete y puerco y van así, yo me lo puedo comer todos los días y tengo que comerlo. Pero la carne roja no puedo, di que comerla, di que consecutiva. No puedo, no loco. Bueno, también hay que tener posibilidades, ¿no? Para comer carne dos veces. ¿Qué quiere decir posibilidades? Bueno, que si una gente puede comer carne una vez al mes, pues está bien, hasta ahí llega. Entonces, yo no puedo comprar carne para comerla todos los días. Ah, pero usted que dijo, pues no. ¿Cómo yo? ¿Puede que salga con eso? Cada tres meses. Exacto. Si yo como carne cada tres meses, está bien, gracias. Que no es porque no la puedo comprar, es animaje. Ah, no sé. Que no me apetitece. Si es un lede. Hasta cinco por semana. Ay, San Antonio. Aqueroso, tú no te has dado tanto. Como en avanzar. Yo mismo me contesto, imagínese, hermano. No, 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 mire, no. Pero dame un tiro a mí. Déjala, déjala, déjala. Compañero, estaba buscando aquí una, estaba leyendo el otro día una vaina de una prisión del futuro. La cárcel del futuro le llama. La cárcel del futuro. La cárcel del futuro. Si son unas prisiones que le van a poner a los prisioneros como, tú ves como los VR. Sí. Son cárceles. El diablo. Ya estoy entendiendo. Sí, quizás no va a ser como un VR porque ellos se lo pueden quitar, pero le van a poner algo así como este microchip que está haciendo Tesla. O sea, discúlpeme, que como dicen la gente de aquí, pueden encerrar mi cuerpo, pero no pueden encerrar mi mente. Ahora le van a encerrar la mente. Y lo van a dejar el cuerpo libre. O sea, porque te llevan allá. ¡Wow! Te llevan allá. No, tú tienes una sentencia de 20 años. Sí. Y ellos te van a llevar cinco días. Te meten en un lugar, te ponen una vaina que tu cerebro, tu cerebro asimile como que pasaron 20 años. ¡Wow! Que te borren esos malos recuerdos que tú te metiste y mataste a una gente. Bueno, pues esto te va a hacer que tu mente asimile lo que tú acabaste de hacer para que eso te sienta como mal o te sienta la culpabilidad. No, hermano, pero tiene que pagar entonces, ¿verdad? El tiempo. No, pero que sale más barato una gente que esté prisionero a 20 años, que tú lo metas por cinco días. Sale más barato. Cinco días tú vas a tener precios, pero la inversión que se va a hacer para esta IA es más barata que tener una gente por 20 años. Imagínate cinco precios de 20 años. Cada prisionero cuesta millones de dólares mantenerlo si va a durar 20 años. ¿Tú entiendes? Entonces va a durar cinco días, pero su mente va a pensar que duró 20. Exacto. Ellos van a ser con esta IA que su mente sienta que duró 20 años. Guau, eso es como el juego de Black Mirror, que ponen al chamaquito que lo conectan. Duró 21 segundos, ¿no fue? Exactamente eso mismo. Y hizo una película grandísima en la cabeza de él. Eso mismo que en un episodio de Black Mirror salió. Exactamente eso mismo es lo que pretenden hacer con la cárcel del futuro. Y esto ya se está en, tú sabes, en prueba. Lo han estado probando, esta inteligencia artificial. Y bueno, hermano, yo creo que es una buena vida. Pero entonces, ¿y envejecerá la persona? No, no va a envejecer porque pasaron cinco días. No, yo digo que sí, está bien, pero entonces a tu mente le hicieron pensar de que pasaron 20 años. Claro. Eso quiere decir que tu mente cuando viene a ver va a envejecer esos 20 años porque lo pensó que lo pasó. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Será de esa forma? O sea, ¿tú vas a envejecer también? No vas a envejecer porque tú no vas a envejecer en cinco días, pero tú mentalmente. ¿Mentalmente lo que le estoy diciendo? No, 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 mentalmente tu mente va a cambiar. O sea, yo no sé cómo funciona, ya no lo han hecho. Pero sí, lo que pretenden hacer es como sacarte esa parte de tu cerebro que hizo o que hace vaina mala. O sea, sacarlo, pero tú vas a tener en tu conciencia que tú hiciste 20 años de prisión. ¿Comprendes? Es algo así. Un tanto complicado si tú lo ves muy así, como muy por arribita o muy como que no puede pasar, muy inverosímil. Si tú lo ves así. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quieres decir eso? La grabé allí en una película. No lo fue ese, no lo fue ese. Lo escuché en una película ayer. Ya, no lo fue ese. No lo fue ese. Mira, el compañero no le está poniendo material de apoyo ahí para que usted vea cómo se va a ver la vuelta. Y esto es que ponen a Pai de Tigre ahí, lo amarran, y le ponen, le pasan imágenes en su mente y le cambian su cerebro. Rewire brain así, man, loco. Esa vena de Neuroling, esos son los más bacanos que van a ser. Creo yo que mucha gente se van a asustar y eso. Pero cuando tú tengas una capacidad de aprendizaje o de borraje, porque si tuvieras un buen recuerdo. Yo creo que eso va a ser, eso no me gustó. No solamente de aprendizaje, yo creo que va a beneficiar más a gente que le borren vainas. Vamos a decir, a víctimas de violaciones, víctimas de abuso y vainas así raras. Sí. Ellos te van a poder borrar esa vaina, eso es una vaina bacana, hermano. Sí, sí, sí. Que te borren ese trauma de tu cerebro. Pero así es como comenzó el Matrix. Ah, viste. Y el Matrix está allá corriendo, hermano. Adiós, pero estamos metidos en la Matrix, compañero. Tú eres que lo dudas. ¿Usted ha comido tacos de Matrix, hermano? ¿Qué? ¿De Matrix, de teta de vaca? Esa vaina. ¿Usted no ha comido tacos de eso? No, creo que no. Un ubre, ¿qué le dicen? No, no, no. ¿La Matrix no es ubre? No, la Matrix no creo que sea la ubre. La ubre son las nachas, las cosas de la vaca, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la matriera? Ah, la matriera, pues, ¿dónde está el útero? Yo, la matriera, ¿eh? Por favor. Pero Luz era doctor, hermano. Usted tiene que ir a la escuela. El único doctor que yo conozco que dejó de ser doctor para meterse a productor de show. ¿Uno era doctor, hermano? Ah, era doctor en inglés nada más. Ah, oa, pues, ay. ¿Cómo se dice cuando lo de cabeza en inglés es diferente? ¿Se tratan diferentes? My Melon Head, se dice. El dolor de cabeza más grande lo está pasando esta señora, muchachos. ¿Quién es más? No, es que viene un vuelo de Santo Domingo. Hay gente de Santo Domingo, hay que hacer algo. Hayendo de toro. No, no, hay que hacer algo, porque no es posible que usted venga de Santo Domingo y quiera traerse todo. Por favor, aquí vienen todas esas cosas. Esta mujer, tiene un dolor de cabeza porque le quieren quitar unos swaps que trajo. Que trajo con tu y palo. Chacho, entre ella, la hija y la nieta trajeron unos swaps. Pero si tiene un dolor de cabeza es que ella quería traer dos swaps, hermano. Sí, bueno, un swap no es un humo, prenda, por favor. No es que ella quiso traer un humo, no un swaps. Después tenía la resaca y le dolía la cabeza. ¿No era eso? Hermano, hermano, usted está hablando que esas mujeres trajo swaps. Swaps, mapo. Debiera de dolerle la cabeza porque debieran de mochársela la cabeza. Ey, diablo, hay santísima. Porque es una azarosa así, porque ellos son brutos. Ay. Coño, pero qué azarosa. El diablo. Hijo de candeliel. Prostituto. Hermano, pero que una persona no puede ser tan azarosa. No, no, así no se puede. Una persona no puede ser, coño, pero que ella quiso traer unos swaps. Pero aquí venden, mapo, para trapear. Oye, ¿de qué se trae el Santo Domingo ella? Porque ella no lo quiso comprar aquí. Y tenía un problema porque le cobran 60 dólares para traerlo. Tenían que cobrarle más. No, y ella lo pagó. Sí. Oye bien, oye la mentalidad. El swap cuesta 5 dólares. Ella trajo 3 y pagó 60 para que se lo dejaran traer. ¿No sabe lo que es? Míralo ahí, baby. Míre esa azarosa, míre ese video. No, y aparte, esa azarosa en silla de ruedas. No, no, no. Esa vieja el diablo lo que hay que deportar. No, hermano, hay que hablarle así. Así no. Esa gente así, esa gente no, hermano. Pero ¿y para qué sirve una gente así? No, 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 así no se puede. Hermano, pero es que se están pasando ya con la gente del aeropuerto y toda esa desgracia, hermano. Mira esa vaina. Sí, sí, no, es que, oye, y eso es lo menos que tú veas. Yo he visto gente que traen gallina y gallos y vainas, animales vivos. Pero ¿cómo así? Si hay un letrero grandísimo. No puede llevar animales vivos. Pero, oye, ¿hay algún audio de la señora? ¿Qué es lo que discute la señora? ¿Algo que ella dice o algo? ¿Qué dice? Bueno, déjame ver si te buscamos un audio para que tú oigas lo que dice la señora, porque la señora está aquí ya. Aquí ya, porque no. Mamita, le salió cara a esa mamita. ¡Que no me hable, déjame gracia! No, 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 ya no. Cálmese, señora. ¿Cómo fue? Dale, ¿para qué fue? Se lo cobran como una maleta. ¿Cómo fue, amiga? Le salió cara a esa mamita. El trajero me salió a mí por cuatro mil pesos. ¿Por cuatro mil pesos? ¿Dominical? Son cien dólares. Cuatro mil pesos como la maleta. Son como... Sí, son como cincuenta y cinco pesos. Sesenta por ahí. Sesenta dólares, sí. Pero hermano, está bueno. Debieron de cobrarle como que era un vuelo, era. No dejes la salida ahí, metále en el cuartico, que a uno lo meten a cada rato. Aquí hay mapos en todas las esquinas. Señores, ¿qué tenemos que poner un ejemplo ya? Ellos tienen que poner un ejemplo. Bueno. Porque ya, oye, la otra vez fue un bicoche, hermano. Un bicoche. Un bicoche, hermano. ¿Sabe lo que es? Eso es la maleta. Y llegó Niti. Llegó hasta con el número de Happy 20 y todo. Ustedes se ríen, pero es que yo creo que nosotros los dominicanos somos únicos, loco. Es un bicoche. ¿Sabe lo que es? Trae un bicoche para Nueva York. Se están pasando. Tienes que poner un ejemplo. Hay que hacer un ejemplito, hermano. Deportar uno cuántos de ellos. Deportado, deportado. En serio. Yo no creo que por una cosita. Si yo lo que creo que hay que educarlo mejor, ¿sabe? Educarnos más a las cosas que uno lleva para su viaje y cómo debe uno comportarse, ¿no? En los aviones, esas cosas. Señores, la gente no coge eso. Somos demasiado chocos. No coge eso. Usted le puede poner lo que sea y ellos lo traen. Y después que me den la multa, mire, vamos allá. Porque yo, ok, mire, yo la cosita más rara que yo he traído por ahí por el aeropuerto es mi mamá siempre... No, loco. No, yo no traigo eso. ¿Por qué? ¿Es tu mala la gripe? ¿Qué pasa? Oye, pero que yo no lo voy a arreglar con lo que yo voy a decir. Yo traigo orégano, hermano, de allá. Sí, allá hay una mata de orégano que mi mamá siempre me trae mis potes de orégano para asombrar la carne y la vaina. Pero no me paso de ahí, hermano. No, pero también eso es otra cosa. Te traigo un potes de orégano, ok. Pero aquí venden orégano dominicano que lo traen ellos mismos por la aduana legalmente y tú vas al supermercado. Tú vas al supermercado y compras tu orégano dominicano. Pero no es de mi mata. Ah, no, pero este es tu paya, pero nos quieras traer una mata de orégano. Y lo más desgraciado, tráeme una cosa que me vas a mandar y no, mamá mía. No, no, no. Tú vayas a buscarlo. Oye, Tolú, te piden y prendan. Tú vas de viaje para Santo Domingo. Ay, no, mi mamá me manda una cosa. Ay, ve a buscármelo para que me la trague. Tu amigo va a buscarle su vaina. Y cuando tú vas a buscarle su cosa, te da la mamá una funda con una mata que alegua. Alegua, eso parece marihuana, pues, donde sea. Alegua. Y tú te vas a llevar esto. Tú te vas a llevar. Era para que cayera preso para tal del diablo. Tú te vas a llevar todo el avión. Pero ¿cómo yo me voy a llevar eso? Entonces lo empacan en una manera que lo ponen para que no saiga el olor. En C-Black. Y le ponen tape para que el olor no saiga porque el olor del orégano es muy fuerte. Entonces, peor lo hacen. Porque ven esta vaina, un paquete sellado. No, así no se puede. Eso lo venden donde quieran. Señores, yo sé que a uno le trae nostalgia, sus cosas de antes, sus bombones de melado, sus cosas que usted compraba antes, sus quesos y vainas. Pero aquí venden de todo eso, mano. No, yo tengo familia. ¿Tú sabes lo que un cuy es? ¿Un qué? Un cuy. Un cuy. No, un cuy. Es como un ratoncito así. Sí, es un guinea pig. Es un guinea, es un cuy, hermano. Yo tengo familia que trajo eso en el lujo. Sí. Like, cooked and everything. Oh, eso es un cuy. Cocinao. Cocinao. Curio cocinao. Yeah. I mean, they eat it, but I've had family bring that on. Sí, yo escuché de... Llegó la moca. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué fue lo que te dijo que yo quería? Pero... ¿Y qué? No se ve. Ahora sí, mira. Antes se le veían la bola de los ojos blanca, pero ahora ni nada se le ve con esto. Esto fue la mujer que le entró a trompar y le hinchó los ojos. Y mire cómo llegó. Y así escuché que no se ve a mí. Es difícil para la poceta. ¡Negro te quiere, te quiere! Ahí, ahí, ahí. Ya llegó, negra pola. Es una mano de constructor. Estaba lavando la guagua. Pero se lavaba la guagua de todos los vecinos tuyos. Pa' que me acepten en el nebo. Eso es lo que hace todos los sábados. Yo lo lavo. Tengo a los vecinos fríos. Ya, negra pola. Hacía mucha falta. Que teníamos... Te veíamos, negra pola. ¿Y dónde tú estabas, negra pola? Oiga, oiga. Me va a engañar esto de a mí. A papá. ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde estaban ustedes? Ahí te trajimos un trago que trajo el compañero Capi. Para ver si tú lo degustas. Porque tú eres el catador. El catador. El catador lo trajo. El Capi se meró. No, pero cualquiera se la pega. Tú sabes lo que es. Que la mujer iba a cocinar. Entonces salió rápido y se llevó vino de cocinar. Vino de canguro. No, vino de casualidad. Y real míao de canguro es ese. No, está duro eso. Ese champaña, mi hermano. Déjame pegártelo porque te lo voy a pegar a veces. ¿Cómo? ¿Cómo así que pegártelo? Si quieres hay un cuarto o cualquier cosa para... No, no, pero el vino, el vino. No, no, no. Porque es que... ¿Qué es eso, Capi? ¿Es un vinito? A mí tú me vas a engañar, papá. A papá me engañar. ¿Qué fue? No, así no. No, no lo fue. Suéltale la camisa. ¿Y muchachos qué? A mí que invité el chofán. Y yo que lo invité. No lo engañé también. No lo engañé. Oye. Oye. Yo invité el chofán para engañar gente. Y me pasó una botellita. Para que lo ligue. Para que lo ligue. No, no. Pero esto será mentiolé. No, no. Esto se está acabando, Negra Pola. Oye, Negra Pola. No sé si usted se había enterado de la señora que trajo unos swaps de Santo Domingo. Señores, óyeme. Óyeme. Yo vi ese video, señores. Hay cosas que dan asco. ¿Qué? Ahí están, Antonio. El negro está conmigo. Ustedes no me estaban aquerociando ahorita. Oye, hermano mío. ¿Y cómo usted trae unos mapos para este país? A esas arosas hay que mocharle a la cabeza. Lo que tenía que venir un loco y darle un par de mapas. Con el mismo par de mapas. Ay, lo veo. Que divareo. Negra, yo creo que ya tienen que poner un ejemplo. Hacer un ejemplo con uno que depoiten dos o tres. ¿Verdad que tú? Sí, no. Y dejarlos ya amarrados. Amarrados, para allá. Así yo. Eso hablamos en el show pasado. ¿Cómo así? Y con mi coche, hermano. Oye, así, para atrás. Y esos cangrejos quillao. Porque parece que lo querían mandar para atrás. Sacarlas, tú sabes. No, no. Salas de avión. Entonces, cuando yo vi esa noticia, una señora que trajo como cuatro mapos, ¿verdad? Como envuelto, como pegado con te. Sí, sí, sí. Miramos el video que hacía ahora. Lo colmo de mal es que ella tenga una silla de ruedas. Eso es lo que yo le estaba diciendo a esto. Si usted no puede parar, ¿se para qué trae más? Sí, mira. Va a trapear y sentar en la silla ahí. Como si tuviera nada. Usted está negociando más. ¿Para qué le va yo? No, loco. Venga, es que este país... Mejor traigo una arepa con canela. También. O unos quesos. La gente trae mucho queso también. Yo traje queso. Sí, lo que trajo a usted es que no encontró nada para allá. ¿Se todo bien? Yes. Yes, yes. ¿Quién es la nuca? Yo vi con la mujer y la familia. Vamos a quedar callados. Yo le voy a hablar de eso. Este es un fresco, hermano. Él no cayó, ahora cayó. Yo le voy a hablar de eso. Que el tipo estaba inalcanzable. Trajo el queso igualito. Pues, hermano, ¿cómo le fue? ¿Para yo usted estaba para allá? Adiós, pero se trajo bien. Se pasó bien para allá. Se bebió cómodo, como tiene que ser. Y también se comió, pero igualito. Como te dijo, traje que es igualito. Ni lo pudo derretir. Sí, yo te pudo derretir. Pero se pasa muy bien para allá. Yo vi en el... Tuve chance de ver en el avión que mucha gente hace vaina. Oye, eso de suape y que traigan cangrejo y vaina. Oye, uno lo dice en Checha. Y usted no ha vivido eso. Pero gusto de estar dentro de un avión. Ajá. Y que alguien le tape. Un guineito con huevo y tomatico. Con arenque. No relajes. Con arenque. Oiga, no, no. El problema no fue que lo de tapar. El problema fue que ni me brindan ni nada. Al lado, niño. Con esos labios cenizos. Que se me ha tirado un pedazo de galleta. El dominicano es el diablo. Para venir para ahí. Ellos llegan como cinco o seis horas antes al aeropuerto. Esa hambre después picando. Cuando usted montó en ese avión. En té de pata de dientes uno así. Y esa señora abrió eso y se lo bajó. Humildemente sacó eso así. Eso lo sacó. Eso lo echó. Oye, tomatico. Con unos huevitos revueltos. Ah, hermano. Y le echaron pimienta. Hasta el piloto pasó para atrás el baño. Porque él dijo, no, 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 no. Abrí en la cocina. Yo tengo que ver con lo que están cocinando. Nosotros los dominicanos somos únicos en esa vuelta, loco. Tú sabes que nosotros cuando llega el avión, lo que queremos es salir de ahí. Todo el mundo se para, hermano. Sí, las aerolíneas ahora lo que estaban haciendo era que estaban montando a la gente primero de atrás para adelante. Debería. Y tú sabes lo que comenzaron a hacer. Su azaroso. A montar la maleta de ellos adelante y a sentarse para atrás. Sí, sí, sí. Hermano, ¿ustedes saben lo que es? Pero yo lo que digo, hermano mío, que yo no entiendo cuál es el sofoque. Porque usted es lo que va a durar eso como media hora más. Y señores, pues usted está tranquilo para que salga para afuera. Bueno, bueno. También, también, imagenes de huevo también. Las aerolíneas también tienen que ser un poco más, por favor. Si ustedes saben que la gente se paran inmediatamente. Habrá que esa maldita puesta de una vez. Hermano, es que hay un protocolo que hay que seguir. Los dominicanos creen eso. Es más, los dominicanos de que ellos ven que están mirando, que ven dos hojitas de zinc. Y palma de palma. Ya están parando. Se quitan el cinturón. Sí, sí, sí. Y también noté que mientras tú te montas y te estás montando, todo el mundo es como siempre encarado. O sea, nadie te habla. Pero una vez tú, ya el avión se va acercando. Ya todo el mundo va. Está alegrando. Este es mi tío, este. Nos vamos a juntar allá en la playa. Vaina que me quince ese, mi hermano. Que te invitan para 70 lados. Y uno ni siquiera que le da tiempo para uno ir para los mismos lados de uno. ¿Sabes lo que es? Ajá. Llámame, llámame. ¿Pero dónde te van a llamar? Yo acabo de verte ahora. ¿A dónde te van a llamar? Llámame. Pero si hay número, ¿qué? A mí un tigre le preguntó. ¿Tú tienes que irte a buscar? Porque le digo, no, abusador, yo voy a llegar a loco así. Pero no era para llevarte, era para que tú lo llevaras. Ay, yo tampoco. Dame una bola, pa' voy. Claro. Yo no tengo ni para el pasaje. No gasté todo en el vuelo. Hermano, ustedes nos han cruzado. Vainas raras que hacen también en los aviones. Yo he visto a gente que le han pintado hasta las uñas y de todo ahí. ¿Cómo? ¿Panel que eres? Que le tapan ese cuté. Mira ese. Que tú estás rebatadísimo. Con los pies arriba del asiento. Ah, no, lo que le están haciendo a ese en un manicure. No, mire, yo he pasado de a cruz. Es justa usted. Yo he pasado de a cruz en aviones. Loco, mire, ustedes no saben lo que es usted viajar con una persona que gie de ahí lado. ¿Qué? Un maldito, oye, yo no entiendo, miren, yo no quiero que se sientan mal o lo que sea, pero yo lo voy a decir porque eso fue lo que me pasó. Loco, yo en uno de esos vuelos y yo voy vaina, siempre me gusta, yo cojo los asientos de adelante. No importa. Usted tiene cuarto, hermano, dígalo. Sí, sí, sí. No, no, no. Usted tiene su cuarto. Tiene su cuarto. Este chamaquito. Porque yo dice, espérate, yo cojo los asientos de adelante, eso tú no lo coges, él tiene que comprarlo. Ya lo sabe. Eso no te lo dan. Exactamente. Eso es increíble. Yo pongo a sentar adelante. El avión puede estar lleno y nada más queda ese asiento y tú no lo compras, no te vas. No te vas a que suelta. Así que, seamos humildes. Oye, que yo lo, yo lo, se ganan en la anquilla y se lo ganan como tienen que ganarse. Se lo ganan ahí. ¿De partiendo paquetes? Ya. De Amazon. Oye, purposely, yo hago eso y compro ese asiento de ahí adelante, el primero de ahí adelante, pa' cuando el avión llegue, yo salí caminando el primero y salí de una vez, pa' no, yo ni maleta, ni maleta ni nada de eso llevo. Usted va tan adelante que va conversando con el piloto. Con el piloto. Vámonos aquí a la derecha, que por aquí yo sé, llévate de mí. Yo he venido aquí cinco veces ya. Yo estaba aquí ayer. Da una pirueta, da un 360, por favor, pa' ver si se asusta. Le pregunto al piloto, ¿quieres un cafecito? ¿Te estás durmiendo? Ay, qué desgraciado. Es que quieres contar babosa. Esa es una cosa más peligrosa que los dos cuartos. Oye, entonces, oye, se me sentó un muchacho al lado, hermano. Joven, joven. Jovencito. Sobrepeso. Sí, sobrepeso. Oye, él tuvo que pagar los dos asientos. Tú sabes que son tres. Estábamos ellos, pero él no cabía en un solo. Tuvo que comprar también el de medio. ¿Dos de los lados? Hermano, y a ese muchacho le salió... ¿Lo que está más al lado suyo lo compró dos? Los dos, sí. Y el de adelante, me imagino, también. No, no, no. Porque es peor a la vez que quitarlo. ¡Loco! ¡Ey diablo! ¡Ese malo, hombre! ¡Ese malo, hombre! ¡Ese malo, hombre! ¡Ese malo, hombre! Hermano, mire, a ese muchacho le salía un rechín, no sé de dónde. Y yo aguantaba eso por tres horas y pico, loco. Miren. Madre. Eso es una vaina que... Parecía que durmió amarrado con una chiva, mojada. Sí, y me topó otro con un niño especial, hermano. El chamaquito dándose en la cabeza con el asiento mío. ¡Ay, santísimo! El vuelo entero, tan. No, no, y justo cuando se atoja con que quiera abrir la ventana. ¡Ay, ay, ay! Pero vamos volando, mi niño. ¡Abre la ventana! ¡Yo no saqué la mano! La semilla. Después me tocó uno que a lo mejor él pensaba que no le hedían los pies. Se quitó sus zapatos ahí, hermano. ¿Tú ya seras yo y yo siempre me metí todos los zapatos? Sí. Yo te conozco, no era tú. Tú eres más sucio de ahí. ¡Ageroso! ¡Tú no ves! Cuando, señores, hagan esto, cuando ustedes vayan a viajar, llévense un bivaporú de eso, que si hay un mal olorcito raro... Ah, para cuando se encuentran los muertos que les ponen ahí en la nariz. Usted se pone un chin de eso. Es verdad. Va a tener un bajo avivaporú, pero sí, no quiere... Sí, vamos a bien. Diablo, sí, pero que la gente, loco, por lo menos tiene que ser consciente de que usted va en una cápsula encerrado con más gente. Por favor, vamos a darnos un bañito. No, no, que la gente no es consciente. Prenda, en estos tiempos ya nadie es consciente. No le importa nada. Oye, el lápiz es consciente. Yo estoy pagando mi cuarto. Yo estoy pagando mi cuarto. De la frase que dañan el mundo. ¿Esos son? Sí. Yo estoy pagando mi cuarto. Y mi cuarto, ¿no va a dar? Sí, 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 sí. Yo estoy pagando mi cuarto y por eso yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo me voy sin baño. Además, si me quito, yo me quito la camisa. Y si me jode mucho, me baño y me baño. Exactamente. Tienen un pasuelo, pues échame el agua. Ya, eso se perdió. La consideración y la gente de que... No, 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 eso se perdió. Mire, hablando de todo un poco como lo loco, la consideración de este señor vino de México. Tampico. ¿Quién fue ese? De Tampico, México vino este señor. Eso no es un jugo, Tampico. No, sí, Tampico fue. No es un jugo. No es un jugo. Pero es un ignorante. Sí. Es un jugo. Dijo una verdad sin querer. Un insépido. Dijo una verdad sin querer. Claro. El otro no vino, pero vino este. Es un jugo. Pero lo hacen en Tampico, México. Por eso se llama Tampico. No es por eso. No, bueno, no es por eso. Entonces, este señor vino de Tampico, México, dejó a su pareja, a su mujer y su hijo allá. La familia, prácticamente. Claro, y vino para Estados Unidos en busca de sueño americano. El sueño americano. Que todo el mundo anda en busca de sueño americano. Sí, sí, sí. Yo no entiendo qué más de esta vaina es. Ahí tiene que no han dormido buscando sueño americano. Ya lo sabes. Es buscando cuál. Hay que aprender inglés primero porque es inglés y sueño americano. No sé si tú supiste. Este señor se tiró de Tampico, México, para acá en busca de sueño americano. Entonces, tú sabes que para los contratistas, una de las maneras que tú puedes venir es que si alguien tiene una empresa aquí, ellos te solicitan. Ah, sí, como lo que estábamos hablando de los pisos. Sí, un pisado de trabajo. Sí, sí, permiso de trabajo. Él es tu supervisor. Obviamente, te dan la visa, pero él es el que se va a encargar de ti, de que tú te devuelvas el tiempo que dijiste que te tiene que pagar. Sí, sí. Entonces, este señor, joven, igual que apuesto, ¿no? Trabajaban juntos. Quizás era su chofer o no sé qué. ¿Al tío le quiere dar la mano al tío? Ya. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Entonces, pasaron mucho tiempo juntos, parece. Entonces, 2 más 2, 35, tú sabes. ¿Cómo 35, hermano? ¿Y esa no se manda? ¿Los jabones que le dio? Ellos juntos para arriba. Entonces, el chamaco encontró el sueño americano. Ya lo sabe, encontró el sueño americano. Se casó con el tipo. Con el americano. Él lo dijo, pero dijo una verdad sin querer. Ay, lo dijo sin querer. No vino el otro, pero vino. Entonces, los tipos se... Se casó con el chamaco. Se enamoraron uno de los otros. No. Y allá está. Se le olvidó que en Tampico dejó a la mujer el hijo. No se le olvide que eso fue lo que... Me voy para allá para buscar la mejoría para todos. Allá dejó a la mujer el hijo. ¿Cómo vivirán esa gente ahora? ¿Qué le dirá él? No, porque tú sabes, si una mujer, tú dices no. Porque esas mujeres están esperando, lo seguro. ¿Era madero o era pico, el muchacho? ¿Cómo? El pico es que... No, no, señor. El madero es que... Mi pregunta es, mi pregunta es, porque tú sabes que tú el que se va, siempre espera que le manda su cosita. Sí. Entonces, él mandaba, me imagino, a los primeros. Después, no había que mandar. Él le estaba mandando algo. No, hermano, mire. Uno escucha esa noticia. A lo mejor uno se la puede encontrar raro y vaina. Pero eso sucede más común que el diablo en los barrios de nosotros. Y que un... Perdón, también. ¿Cómo que los tipos salen a...? Sí, sí. Oye, más horas que pueden chatear y de todo. Y vaina y tirarle por Instagram a toda esta gente gay que hay por aquí. Loco, allá hubo un tigre, loco, que se consiguió uno de Virginia, creo que era. Loco, el chamaco lo tiene bien. Ya tiene su onda civil y tiene toda su vuelta, el chamaco. Sí, y ya va a viajar casi. Sí. Ya va a viajar. Pero eso sí, cuando ese tigre llega allá con esa panza, ese viejo. No, no, no. Pero mire una cosa. Míralo, qué bonitos son ellos. Qué bonita pareja. Pero mire una cosa. No jodas. Uno lo coge de relajo y uno lo pone... Como que lo juzga. El tipo, mira lo que hizo. Dejó a la mujer y le dijo... No, yo no lo jugo. Pero mira, este es el jugo de Tampico. ¡Ja, ja, ja, ja! No me gusta, tiene mucho azúcar. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero este tipo... ¡Ja, ja, ja, ja! Habla serio, ñaño. Habla serio, mano. Este señor hizo eso por su familia. Yo lo puedo ver de esa manera. Yo no lo veo que dejó a su mujer. No, no, no. Yo veo que se sacrificó. Una oportunidad. Ahorita se dejó del tipo. Se sacrificó. Y consigue su papel. Claro, porque miren eso. Ay, no, pero esa foto no así. Bueno, se sacrificó demasiado ahí en la foto. Por favor, Quintin. Eso jugó a mí de verdad que no me gusta. Mucha azúcar. Hermano, me parece el Capi. Es tu Capi porque... El peinado, el peinado. El peinadito nomás. Y el Capi le cantaba, ¡Móntate! ¡No le pare! Yo te doy voice-up. No, hermano, mire. Yo hay mucha gente, de verdad, que encuentran eso de solución, hermano. Sí, sí. Y por ahí arrancan. Claro, y él no lo vio... Tú sabes, quizás... A él no le gustan los hombres, quizás. Quizás él es una... Pero lo vio como una puerta de salida. Lo vio de oportunidad. Sí, y dijo, ¡Eh, yo te voy a ayudar! Entonces el tipo dijo, vamos a hacerlo, porque es por su familia, por su hijo, para que tengan una mejor vida. Ahora ya él pide su mujer y su muchacho que se divorcie y lo pueden traer. Y vive los cuatro juntos. Y si después el tipo... Porque entonces, todo suena bien hasta que llegue el amor. Sí, porque oye, pero la puerta, porque ahora el tipo ya vive junto. Sí, sí, sí. Después el chamaco que se casó porque quería hacer su papel, ¿verdad? Sabe que él está... Que no es familia ya, porque él lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. Y le dice al tipo, oye, oye, vamos a dejar esta vuelta ya. Ahora yo tengo lo mío, vamos a dejarlo. Y entonces ahora el tipo está enamorado. ¡Caja! Explícame qué va a decir el tipo ahora. A ver, la puerta dice. Y ellos hay gente que... ¡Cantaniel! ¡Protituto! Hay gente que vienen en busca de un mejor futuro también para la familia. Y cuando ya ellos creen que están realizados, que mandan dinero para construir una casa allá, un pana mío que trabajábamos junto ahí en la compañía de construcción. ¿Qué? Duró como 10 años trabajando en la compañía y mandando dinero y una casa y le mandaban fotos. Mira cómo va la casa y todo. ¿Puedes subirle 10 años? Muchachos, cuando él llega allá, el marido de la mujer ya lo hizo salir corriendo. Aquí está de nuevo trabajando. ¡Cómate! 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 El tipo fue para allá a ver lo suyo, ¿verdad? Ya él dijo, me voy. Me dijo a mi mujer, me voy, ya me retiré. Tengo mi casa, mi familia y todo. Cuando llegó allá lo hizo salir corriendo de nuevo andando trabajando aquí en construcción. Ni casa, ni familia, ni nada. Ni casa, ni nada. El marido de la mujer ya lo hizo salir corriendo. Oye, bien. Para que lo sepa. En la República fue eso ya. No, en México. ¡Ay, mi madre! Ah, sí, eso sucede mucho, loco, en México. Yo he escuchado mucha historia de eso, mano, de ellos, sí. Sí, porque quieren salir a una mejor vida, quieren buscar lo que sea. Mira cuánta gente se van por México de Santo Domingo y pasan por México y pasan todos los trabajos del mundo porque quieren un mejor futuro para ellos y para su familia. Lo que es, dicen Yola. Yo diría que esa gente cuando llegan aquí hay que hacerle como un chequealo y si están bien déjalo pasar por acá. Mi hermano, eso, se la está jugando cruzada por acá. Oye, por donde quiera que usted venga. Si viene en Yola, si viene por México, si viene por la Vuelta, eso, hay que coger una peluca, mi hermano, sin cana. Mi pregunta. Este tipo, este tipo. Él siempre le agrega como una vainilla. Oigan, mi pregunta sería, hermano, mi pregunta sería. Qué buena pregunta. ¿El chamaco hizo eso? ¿Es gay o es gay por la necesidad? ¿Usted entiende lo que le dijo? Bueno, él no es gay porque tiene una mujer y un hijo. Él no es gay. Él hizo eso, según dice la noticia, por la necesidad, para ayudar a su familia, a su mujer. Él es el gate de la puerta. Sí, yo no, por aquí. Entonces, como eso es, tú sabes, muy normal que un hombre hoy día se case con otro. Antes no, antes era muy raro, pero ahora tú te casas, tú no tienes papeles, búscate un dinerito que se te hace, negra pola se casa contigo. De una vez. O el capi, no, el capi no tiene papeles. Y el capi tiene como tres matrimonios. El capi no aguanta uno más. Me van a demandar. Uno más no aguanta. No, pero mire, hermano mío, yo tengo que decir la vuelta. Lo que hay en este mundo, esto hay que barrerlo, pero óigame, rápido, porque esto está mal, hermano, pero entregarlo, porque mira ahora. Y mapearlo con los mapos que trajo a la mujer. Es verdad, porque mira, óigame, es una cosa que yo diría, está bien, hay que buscar la forma como resolver, pero para tú llegar ahí, a casarte con una persona. Bueno, casarte, sí, de verdad, hasta lejos. Aunque tú mañana digas a los tígueres que eso fue por la familia, nadie te va a crecer historia. Oye, ayer en Santo Domingo, de verdad, el pila de chamacos en los barrios, ¿qué hacen eso? Los hermanos, hermano, hermano, y lo dicen así, no, yo le estoy dando después mi cuacho, yo no traigo mi cuacho, pero que como si tú seas algo loco, bueno, la necesidad hace que tú seas, de ahí sería. Yo no entiendo. Porque si no te gusta algo, ¿te entiendes, hermano? Es que no, a uno no le gusta, a usted no le gusta trabajar, pero tiene que hacerlo, porque es una necesidad, porque hay que buscar los chelitos, hay que trabajar, pero si fuera, pues tú te quedas en tu casa, escutado, viendo Netflix. Sí, pero está bien. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Ah, ok, ok. Bueno, cuando usted tiene que usar ese charquito para el otro lado, está abrazado. Entonces, cada vez que usted vea esa alta de, que usted se casó, de matrimonio, sí, sí, sí. dígame. Ya hay que darle un beso. Como un pana que yo tenía antes, él se mudó ahora para Boton, loco. Oye, él tenía un jebo aquí. ¿Cómo? Y le daba durísimo este jebo. El chamaco estaba bien. Loco, el tigre, dándole porque el tigre estaba bien, el chamaco le daba dinero y de todo. Loco, el tigre hizo una mansión en Santo Domingo. A costilla, a costilla. Bueno, sí. El mameteo. Sí, a costilla de que le estaba dando al tigre, hasta por la costilla, ¿verdad? Le rompió los huevos. Hermano, y de un pronto a otro, el tipo le puso un se vende a la casa. Y nosotros le preguntamos, ¿está esta checha? Después aquí, bueno, no, porque me recordaba. Esa casa, yo la hice con los cuartos que le quité a ese tigre, yo dándole durísimo. Vendió la casa y compró otra en otro sitio, hermano, porque le recordaba los cuartos. No, pero a cualquiera, loco, porque imagínate, tú, porque si fuera que nada más fuera un par de besitos, pero dando. No, no, le dio durísimo. Hermano, usted está como flojo, porque usted está como bajando ya, mi hermano. Ya está llegando. con un par de besitos. Usted como que quizás si lo agarra mal un piel a las cinco de la tarde. Con dos o tres vasos de agua. ¿Qué diablo? Dos o tres vasos de agua, un chín de limón. Ya, ya, ya. El limón lo emborracha. No, 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 yo no, compañero. Venga acá, pero eso no hay que, eso no ten duda, por favor, compañero. Lo que pasa es que hay cosas que uno dice, pues si toca, toca, ¿eh? Mire, pues hermano, es más que nosotros dijimos que queramos ponerlo. Hermano, está, para nosotros todavía está, está cabrón loco. Eso es otro nivel. Sí. ¿Qué? Usted sabe que, hablando de todo, relajando esto, cada vez que yo busco a mi hermano Sony baja a la república, ¿verdad? Él viene con un rojo diferente. Allá que venden esos relojes, mi hermano Sony. Cállate, patán, esos son 9.90. Eso fue, te lo fue empeñado la otra vez. O tú lo pasas acá. Digo, yo y esta pulsera que tiene este hombre. Esto es desgraciado. No, no, hágamele un prozón cuando pueda. Esa roleta, ahorita se queda, sin respuesta, se la pone ahí carro, y carro corre. Mira, mira. No, 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 hermano, pero es acá. Un día usted mete, un día se lo mete, digo yo. ¿Qué? Es así, uno nunca sabe. Si le metí en su niembro. ¡Alto, diablo! Uno puede ponerse guapo, por eso. Reflexiones, digo yo, reflexiones para la próxima, pero a veces toca, ¿no? No, no, en realidad, eso de la, tú sabes, de la monogamia. ¿Así? ¿Qué sé yo? Ponte serio. Me va a preguntar, tráteme bien, soy compañero. Por favor, ponte serio, no, así no. Monogamia es el que eres y cuando usted está con una persona, una sola persona. Con monos. Con una sola persona. Con una sola persona, sí. Ajá, monogamia. Bueno, en el caso de este señor, que tú sabes, tuvo que acostar con otro hombre para mejoría, una por el grupo, lo lleva. Yo no digo que uno de nosotros haría algo así, pero si... Usted no puede decir nada, el capi es peligroso. El capi se ha traído por encima, por favor, con un tema. Tiene su botella, se le va a decir, va a decir, va a decir, suerte en ese. Y si hace mucha brisa, se le ve el zinc. En la industria de la música. Sabemos mucha historia, de muchos, que les gusta que les asoplen la nuca. ¿Quién? Y hay otros que les gusta darle, tenés cuidado. El capi se atreve, señora. Señora, ayúdenme a ese hombre, con él estén en banda. Yo no digo, tú sabes, no quiero señalar a ninguno, pero, por ejemplo... El que más se le hace que el capi. Es una pregunta, es una pregunta legítima, por favor. ¿Hasta dónde usted... ¿Qué? ¿Hasta dónde usted llegaría? Pa' pegarse. Pa' pegarse. Feo, ¿eh? Sí. No, yo me caso hasta con Fefita la Grande. No, no, puente serio. Es una pregunta seria, Capi. Mira, ese señor hizo eso por su familia. No, yo me quedo despegado. Pero todavía no usted preguntaba, ¿por qué están aludidos? La gente que son así... Tiene media hora preguntando. Estoy floreteándote la pregunta para que la entiendas. Viene Jeffrey y te dice. Ya. ¡Eh, Jeffrey! No, no, no. ¡Eh, eh! Es malo, hermano. Fue la pola que me dijo que dijera eso. No, no, no. Me la mandé... Ese teléfono que yo está bueno te llegó rápido. Lo pagaron, lo pagaron. Yo sé de merengue. Te voy a pegar. Sí. Yo tengo los contactos, exactamente. Sí, dime, Capi. ¿Hasta dónde tú te llegarías para pegarte? No, yo no llego ahí. Ah, pues tú estás... Tú lo que estás pidiendo es tu tiempo. Capi, no me va a pegar, Capi. Tienes que estar abiertos a todas las opciones. Yo hago las canciones por el gusto mío. Si se pegan bien... Claro. Capi, Capi. Te va a morir pobre, Capi. Mejor mueres rico con algo adentro. Es perfecto. No, ahí yo no llego. No. Capi, no te va a pegar. No, pues me quedé despegado. Ah, bueno. No, bueno, bueno. Bueno, sí, en verdad, Capi. Tú, de verdad, de verdad... Capi, si tú dices que sí, te lo van a pegar. Sí, claro. En merengue, en la radio, y todo, vea. Claro, claro. Y eso está en todos los países, Capi. En todos los países, en todos los idiomas, loco. Bueno, pero estamos como sazonando mucho, Capi. O es que usted tiene una gente ya. Tiene un... Le tengo un tigre que está desesperado. ¿Qué le dijo que le gustó la pelada del Capi, mi hermano? ¿Cómo así? Que yo lo cojo por esa cretica que tiene. Y le pego el tema a la cretica. ¿Cómo así? ¿Y cuándo fue usted? Es mal, es mal. ¿Pero cuándo fue que usted vio la pelada del Capi? Porque yo no sé por qué. El Capi de Grapola me estaba llamando desde el último show que hicieron. Austin, el Capi. ¿Tú viste al Capi? La pelada que tiene. Ah, en el último show, en la 177, el Capi decidió venir sin gorra. Sin gorra. No, no, sin uniforme. Tiene uniforme y artista. Vino con una flanelita, ¿verdad? Que parece que la prenda se la trajo de la sirena. Y la prenda me dijo que traeme una cuanta vainita de allá. Cuando yo tome la sirena y yo cogí esa pa' mí. La sirena en mi tienda. La cogió morada. Este es aqueroso, hermano. Tirándome videos, yo casi gritando, mirando esos videos de la sirena. Ah, mira una cosa, hablando de todo un poco, como lo que fui a la sirena. Fui a la sirena, la tienda del... Siempre llena. No, no, no. Por Dios, la tienda de prenda favorita en la sirena. Y le preguntan por la prenda cuando entró. Yo nada más tuve que entrar. Y el amiguito tuyo, ¿qué siempre viene? Y yo digo, pero no será la prenda. Sí, sí. Dice la tienda, dile que tengo unos polochecitos nuevos. ¿Qué le gusta de este color? Azul marino. Hay de todo, hay de todo ahí. En serio, que ya yo sé por qué le gusta prenda. Este es como un Walmart. Está completo hoy. Ese es un Walmart. Ahí hay de todo, de todo, de todo. Ahí venden hasta... Hermano, no está malo ya la sirena. Lo malo está que usted viaja de aquí para allá, para ir a comprar allá. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Exactamente. Él viaja con una funda negra. Y ahí mete una gorra. Una gorra y dos ángeles. Ya. Para cuando llegue allá, lo mete en parte de la sirena. No, no, no. Y se suelte ahí. Hasta la maleta la compra. Compró un punto de mano. Y cuando lo ven, viene entrando el hermano Freddy y lo ven y una vez le dicen... Así no apareciste en una sirena. La sirena. La sirena siempre. Oye, tiene una tarjeta. Una tarjeta. Una tarjeta. Oigan, esa tarjeta cada vez que usted compra, ¿verdad? Le dan como un porciento. Un viaje punto. Ya esa tarjeta la usan como 700 veces. Ya lo saben. Es más en cuartos. Con los puntos nada más. Llenó dos maletas con los puntos. Eso es verdad. Cuando tú ves que la prenda va y hay que llamar al manager cuando va a pagar. Es porque son muchos puntos. Los cupones y todo. La cajera sale de que espera, te damos un minuto. Vamos a llamar a un compañero que quiere también saludar a todos ustedes. ¿Cómo? A ustedes, compañero. Pero, hey, hey, por lo menos un anticipo. El compañero de nuestro sponsor, Moran Store, quiere hablar con ustedes porque quiere mandarle a uno y cada uno de ustedes ponerlo a huelé. Hey, 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 hey. Tiene que ser. Hablando de esto un poco y me mandó a mí. Ajá. ¿Qué le mandó, hermano? Me mandó uno de los blancos. Hey. Ay, ay, ay. Un kilo. Un perfumito. Vea qué cosa, vea qué elegancia. Un kilo, hermano. Qué elegancia. Aquí, no, esto se llama Moran Store Oficial. Ajá. Venga, acaso, vaina de pelotero para allá arriba. Oye, qué vaina. Ay, papi. ¿Cómo? No. El diablo, hermano. Es exagerado, es desgraciable. Hermano, pero yo nunca he visto una cosa así. Dígale, Capi, que bota y vino. Vamos a beber no ese. Ay, tú, vamos a probar esta vuelta. Sí, 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 sí. Se lo bebió. Se lo bebió. Ey, ey, pero esa vaina se ve nítido. La envoltura solamente lo hace. Mmm, coño, huele bueno. ¿Cómo? Ay, tú. Hermano, pero qué cosa. Y él quiere mandar a cada uno uno de esos. No, 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 él mandó ese para que lo oliéramos y le digan a la gente que se tiren por allá. Ese no lo venden en la sirena. Ese tiene que entrar a moranestoreoficial.com. moranestoreoficial.com. Esto es una merma, ey, esta vaina huele heavy. Esta se llama mafia. Sí, oígame, este perfume, tú recuérdate que el perfume para mí es como una llave para entrar a la puerta que no mucha gente puede entrar. Pipo, oye lo que dijo. Óyeme una vuelta. Óyeme hermano mío. Y dice lo que sabe. Cuando usted llega a una fiesta con un buen perfume y con la mano en los bolsillos, nadie dice que usted tenga olla. ¿Cómo? Porque el perfume, todo el mundo dice, espérate, ese perfume es caro. Sí, sí, sí. Entonces usted tiene que subir a su mano en los bolsillos, ¿verdad? Y tranquilo, sin hacer mucho bulto. Usted no tiene ninguno. Es más, usted ni lo invitaron. Usted llegó equivocadamente. Usted se recuerda, en los tiempos noventa, que había los pares en los apartamentos, ¿verdad? Que a veces usted tocaba donde no era. Y usted entraba, y después que miraba, esto en el party, se me iba a contar eso. Dime que no lo pasaban ustedes. A veces uno comía, y toda la vez, pero acá, yo comito, pero yo no conozco a nadie. No conozco a nadie, pues son buena gente. Y te dejan entrar porque, tío, pero el moreno huele bueno. Huele bueno el moreno. Déjalo entrar el moreno. Déjalo entrar el moreno. ¿qué pasa? Que estos perfumes que huelen bien, cuando usted por lo menos se para a hablar con una persona, el tipo está calculando, a muchos le da vergüenza preguntarte, por el que está mirando, mira, ese moreno es bacano. ¿Qué perfume tiene ese? Ese perfume es bacano. Qué duro, qué duro. Usted le pregunta a los hombres así, ¿qué perfume? Yo como que cojo miedo, hermano. Yo tengo un sin número de perfume. Cuando se me monta... No se lo pone, porque está en moscate. Este es mal, hermano. Es que es malo. Hay que dejar invitado a hermano. Y va a conseguir el tipo para que lo pegaran. Tumba eso, hermanito. El tipo no está. Oye, hasta Luz está hueliendo allá afuera. Esta vaina es el. Esto se jodió. Aquí estamos hueliendo. Estoy muro. Tenemos ahí... ¿Cómo hay? No, no, no. Oye, bien. Pero lo que le quiero decir con los perfumes... Óyeme, con los perfumes buenos, cuando usted llega a un perfume bueno y la gente le da su rico olfatada... Este tipo, loco. Este tipo... Ay, qué... Ay, qué... ¿Qué vamos a ir con negra pola? ¿Qué le dan qué? Su rico olfatada. Pa, pa, mal legalizazo. Ay, qué... Ay, negro. Entonces venimos acá. Abro un calendario. ¿Cuál es la palabra que voy a decir hoy? Después de yo decir una frase. Oye, lo que dice... Oye, lo que dice el pretexto. Que el negro viene y abre un calendario. ¿Tú qué hiciste decir un diccionario? Porque los calendarios son para ver las mechas. Él abre un calendario y dice, ¿cuál será la palabra que yo voy a decir hoy? A lo mejor él le escribe. Todo eso tiene que estar escrito. La que yo voy a tirar es hoy allá. No, vamos. Después de cada palabra. Qué malo. Este es un freco, loco. No, pues ya él dijo que me iba a mandar lo mío. Ya. Si él quiere que no coja la llamada, tiene que mandarlo. Estoy no seguro. Sí, pues acá. No hay que hacer fuerza. Descansa. No hay que hacer fuerza. Descansa. 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 Bueno, una pregunta, Negra Pobla. Tú que eres tan espléndido siempre con tus cosas, ¿no? Sí, sí. Una propuesta de matrimonio espléndida. ¿Cómo sería la mejor para ti? Bueno, tú no. ¿Por qué tú eres tan tosco? ¿Tosco? Vamos a preguntar. No, tú me oíste. Me pregunté. Mira, mira, vamos a casarnos. Él se la lleva por la ventana. Sí, sí, sí. Capi, tú tendrías alguna propuesta. ¿Tú tienes alguna idea de cómo sería tu propuesta de matrimonio la inolvidable? Si tú no estuvieras casado. Claro, la inolvidable. Y a la misma mía también. También. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue la tuya? Chilete, déjalo hablar. Chilete, déjalo hablar. Él se la prende, hermano. No vino aquel, pero vino el otro. A ver, Capi, ¿cómo fue tu propuesta de matrimonio? Invitaría a un par de panas para que estén en la vuelta y me voy para la orilla de... ¿Del río? De la playa. Ah, lo río. A oírlo. Ella nos lo va a estar esperando. No, ella va a estar sonido y tú sabes, prende los muchachos. Y cuando llegue ahí, inventamos la vuelta. Ay, Dios mío. Hermano, ¿qué fue lo que dijo? Yo creo que... Ahí está hablando por el teléfono. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no, Capi, quizás tú no entendiste la pregunta. ¿Cómo fue tu propuesta? ¿Tú hiciste una poreta matibuna a la mujer tuya? No, no. No, no. El Capi no es casado, ¿recuerdas? Ah, no, no, papel. Es divorciado. Bueno, hay mucha gente... Él se casó como otra vez se puede papel. Sí, sí, sí. Esas son una de las propuestas. A 20 mil dólares le han dado. Oye. Ay, 20 cada uno. Ah, pues fue con China. El diablo. Ay, diablo. A 20, Tania. El diablo, a 20. ¿Ellos hay chinas que te ofrecen hasta 30? ¿En serio? Sí, de las chinas. Las chinas son las que más están pagando. ¿Sí? Es una fufurufa dominicana. Te voy a dar 5 mil. Mire, fufurufa. Ay, diablo. Ahora, entonces, cualquier hispano que usted va casando con una china, hay unos cuartos abajo. Hay unos cuartos, ¿cómo? Feo, feo. ¿Y a 30 están andando? ¿Quién? Los chinos, sí. Sí, los chinos. Pedíte un dinero, Capi, ahí ya tú estás boto. Te lo poniaron. Ya me tienen fichado. Ya el Capi va a divorciar si te lo niegan hasta el divorcio. Propuestas de matrimonio que era lo que le preguntábamos a Capi. Por ejemplo, una propuesta de matrimonio bien bonita que tú vas... No, no tiene que ser trema porque uno es que sea inolvidable, ¿no? Porque eso es lo que tú buscas, que la mujer siempre se recuerde de ese día que tú le propusiste matrimonio, que te la lleve a la Torre Ife, allá arriba, y de allá tú le digas, me voy a tirar de aquí. Me case contigo. No, no, por eso... Perdón. Ponte serio, ñaño. Pero que tú la lleves a la Torre Ife, mucha gente, muchas mujeres sueñan con París o suenan con Italia. Bueno, después que se casan, usualmente, paren. Va a París. Va a París. Ponte serio. Habla serio, ñaño. Por favor, no, no. O sea, Sony quiere decir... Hay muchas cosas románticas. Hermano, no, y recuerden que hay muchas que se casan porque ella va a París ya. La papá le dice, mira. Tú estás en el viaje. Lo que ustedes no van a creer es que yo le di el anillo de compromiso a la esposa mía, ¿verdad? Y a los dos días se le perdió. Ah, pues fue un porro de Guatulé. Sí, dios, hermano. Eres chico, un porro de Guatulé. Hermano. Son señales, hermano. Sí, sí, sí. La tipa no estaba en eso y mire, la fue eso. Esa mujer le empeñó ese anillo. Se le empeñó. Le voy a decir que lo bote, tal vez se olvida de eso. No, tal vez, oye, ella dijo, bueno, si lo boto, ¿verdad? Él se quilla y quizá ahí es que yo... Me bota a mí. Entonces, ya yo, para no quedar mal con los viejos porque el campeón seguro le caía bien al viejo. Él le dice, papá, mire, yo lo voy a dejar porque el tipo es muy violento. ¿Qué? Entonces, los viejos, oye, pero es que... no, no, papi, no lo aguanto. Pero el viejo no sabe que fue que la tima provocó eso. Y todavía, todavía contó. El tipo se acasó con ellos. Oye, se hizo el chivo loco, hermano. No, no. No, y fue y compró otro. Sí. El mismo. La tima se lo metió dos veces. No sabía que fue. ¿Cómo se llama? Josefina, la búsqueda. Ella lo empeñó. Lo empeñó. Oye, y lo sacó con el recibo amarillo. Un pan amigo, usted no sabe lo que hizo este pan amigo. Él lo que hizo fue, fue con la Jeva y fueron al jewelry store y cuando le dijo, ¿cuál es que tú quieres? Le dijo, mira, ese yo quiero, ese yo qué. Él lo dejó en ley, ya güey. En ley, güey. Tú pagas un dinerito. Tú vas de 10 en 10, tú lo vas pagando. Lo vas pagando. Entonces, cuando se van y van, él volvió a los dos días y le dijo, mira, uno que se pareca ese, cámbiamelo. Y buscó uno cinco mil pesos más barato y se lo dio y todo y pasó un normalito. Este es para 10 y 12. Diablo. Y la mujer también no es tan detallista. Ellos hay tigres que se pasan también porque ustedes han visto muchos videos ahí por ahí, si ustedes lo pueden buscar en YouTube, de tigres que llevan a la mujer a cenar, es verdad, y después le meten el anillo en el postre, hermano. Y esa mujer termina pidiendo un diente en esa misma noche. O tragándoselo. O tragándoselo. Y después, después ya no hay baño. Con un palito. Con un palito. Pidiendo unos guantes y metió la mano en el toile. Y desempuñando. Y ella fue una mula que vino de un país con agua adentro. No, pero yo vi otro, verdad, que el chamaco era amante, es amante a los motores. ¿Qué? Sí, ¿y qué sucede, loco? Tíger va corriendo con su mujer a través de ahí. Son un grupo ellos, un grupo este grandísimo. ¿Qué sucede? Que un policía le cae atrás. En una de esas gimpetas de policía. Y los tigres se pararon en un gas station. Y llega el policía, sacan la pistola. ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? Get down, get down al tigre. Y le están apuntando, así, get down. No apuntándole derecho, pero para abajo. Get down. Y el tigre viene y se pone abajo y la mujer gritando, ahí nebiosa, ahí. Y los tontos tigres agarrándole. Y cuando viene, que el tigre se va a parar. No te pares, que viene de que ella para ese sejín pero una vaina como peligrosa. Una vaina bonita eso. Esa mujer no se le va a olvidar eso. Nunca en su vida, hermano. Hay otros que se pasan de lanza y se van al extremo. Mandaron un video ahí de un tipo que hizo de que como, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo como que pretender que lo asaltaron. El chamaco se hizo como un secuestro así, autosecuestro. Como que lo secuestraron a él. Él iba con su mujer en su carro y entonces él hizo como que a que se le pararon con una minivan adelante. Sí, sí, yo veo eso. Prenda. Hablando con nosotros, me secuestro en una minivan. ¿Y entonces qué le pasó, Cap, explícame? Entonces salían los tigres y le entran al carro, le rompían todos los cristales y sacan el tipo empujado. Con ellos adentro. Ah, pero coño, así, ¿no? Demasiado serio. Y lo sacan empujón. Y siempre es un acelerado. Y lo meten a... ¡Rompa la ventana! Y da una galleta a ella. El tipo dice, ¡No, no, se lo va! Y lo metían a empujones a la minivan y el desgraciado de ahí adentro salió con el ramo de flores y con el anillo. ¡Mira el video! ¡Ay, chequeé su sabor! No se puede así. No, pero ellos... Oye, ven estos grupos siempre unos más acelerados que otros, mi padre. Sí, sí. Pero tú no viste que a uno le rompía el vidrio de carro. ¿Qué pasó? Para que sea de verdad. Para que sea de verdad. Mira, le di una galleta a la mujer. Mira, mira, mira. ¡Ay, señores! ¡Rompí el agua! ¡Esa es la huevo de la mamá mía! Pero ni a la tipa le grabaron la reacción de la cara, señores. Porque no se podía apretar. Porque no te estás diciendo que hay uno de esos locos. Me aceleraron y me rompen la ventana de carro. Mira cómo se para ese pendejo. Mira, esa mujer tiene el corazón en el culo ahora mismo. Mira, qué pendejo. Santísimo. Está bueno que le digan que no, pues... Oye, ese carro es que llévalo después de ahí para dos partes. Arreglar el pecho y para el caguá. Por dentro. Hacerle un champú. Un champú completo. Esa mujer hasta fuente rompió ahí adentro. Pero ella no estaba embarazada. Aún así, vale un turco. Pero míralo que la vida. Si esa mujer le dio un infarto al corazón porque hay gente que sencillamente... Se mueren ahí. Se mueren. Explícame tú. Sí, sí, sí. El que no se va a poder casar nunca en su vida es él. Eso sí es cierto. ¿Con ese Maitirio en su cabeza? Lo que esa mujer pasó ese día, yo creo que... Eso es lo que se busca. Que no se lo evide a ella nunca. Que esa mujer... Pero señor... Señor, y esta bulla. Esa mujer no se le va a evitar mientras vida tenga eso que le hizo pasar de tipo. Eso fue un más rato. Claro, pero eso es lo que... Como te digo, eso es lo que ellos... Ese matrimonio dura dos meses. Ya. Mientras se arregla el carro y se venta. Se venta. Oye, pero lo grande del caso es que van a arreglar el carro con los cuartos del anillo. Pero son bonitas, bonitas cositas que uno ve. Es mejor ver la de afuera, loco. claro, claro. Eso si quiera, quiera y cuide mucho a la mujer suya, la que usted tiene, esa es buena. ¿A qué ser? Porque una mujer va a aguantar a una gente como usted. ¿Va a aguantar un tipo como la prenda? Ya, yo no quise decir nombre, pero gracias. yo le agradezco mucho a la mía, es verdad. Y yo también. Y de equilibrio mental y toda esa vuelta así, ¿no? Esa locura que te meten a medio. Por eso que yo le agradezco, porque yo tenía que ir a visitar Brenda a la calle. No sabe lo lejos que hay que ir para allá y me lo tiene amarrado. Y relajando, oiga, me ha amarrado con soga. Es que llego a mi casa. Con soga amarilla. Soga de barco que lo tiene amarrado. Es que llego a mi casa. Y tú ves, oye, la gente que era Alejandro, tú pasas por el mille de frente a la prenda, ¿verdad? Y lo ve amarrado como la baja. ¡Parece un toro! Nada más puede llegar el carro para cuando me da calor. Es amarrado y marca tabaco. ¿Qué va a pensar la gente? Está macando lleva. No vino el otro, pero vino el otro. Negra Paula, ya que tú no te has dado cuenta, pero viste que el capi no vino sin nada. Sí, el capi. Y tú con esos labios cenizos. No, no, el capi yo creo que le vamos a ir disminuyendo. Los labios, la barba ceniza vino eso, Hoy si hay hambre ahí en aquí. ¿Qué si hambre? Le vamos a ir disminuyendo la visita al capi. Por eso, ¿para qué no me llaman para el otro show? Muchas gracias a toda la gente que estuvieron en este otro episodio de Puro Show. Gracias de verdad a todos los patrones que hacen posible que estemos aquí. También gracias a toda esa gente que se meten a nuestro canal de YouTube, youtube.com slash Puro Show Live. Usted llega ahí, se puede suscribir, darle a la campanita, comentar. Es completamente gratis. Usted lo hace de gratis. ¿Por qué no pueden seguir? No, regale la voz que estamos ahí para que tengamos más gente. Exactamente. Si hay más gente, hay más show, podemos divertirnos más, podemos hacer en vivo. Vienen unos en vivo ahí que son muy parces. Ay, 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 ay. Parese a empezar a bailar. Ay, 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 parce. Estamos conletando los sponsors para mí. Mente en mano con eso. Pero muchas gracias también a mi hermano de Cocina Latina, Hendry. Ella es el mío. Cocina Latina Restaurant, 4986 de Bro de Cocina Latina Restaurant. Ya usted sabe. Llame. Están haciendo locos de Longaniza. ¿Qué? Muchachos. ¿Y cómo usted sabe esa información? ¿Ya usted no se para allá? Mi hermano, tú una televisión ahí. Yo tengo cámara. El diablo. El número de teléfono de Cocina Latina es 212-544-2221. También muchas gracias a Poppy Deli en Grocery. El Poppy. Ahí está la información de Poppy Deli en Grocery. El Capi se la sabe. Ay, ay, ay. Va que sí. Espere para allá que voy. Ah, directo. ¿Pas de Poppy usted va? No haga como de la cola. ¿Usted tiene un apartamento ahí? Claro, no pide ahí. Dile en el gran polar. Usted debió de pasar por ahí antes de venir. Yo creo que la primera parada suya tiene que ser de Poppy. Vaya, Poppy. Ese es mi tío Rudy también. Gracias a la gente de Poppy Deli. Ahí está el código QR. Escanea el código para que usted vea el menú y pueda ordenar su sándwich. Lo puede customizar como usted quiera. O sea, usted exige el sándwich como usted lo quiera. Le pongo lo que usted quiera. Usted lo customiza como usted quiera. Ah, para allá voy yo como uno de pezuma. Ah, de vaca. Pechuga de vaca. ¿Ves la pechuga? ¿La vaca tiene pechuga? Yo no sabía. Yo no sabía. Ah, sí, porque ellos dicen de pecho. Dicen que sopa de pecho. ¿Qué diablo? Sopa de pecho. Yo tengo mucho que no comer. Pero si las pechugas de pollo son grandes. Imagínese una pechuga de una vaca. Es un armario. El club se le llama. Gracias también a ITIN Transportation. ITIN Transportation. Ahí está la información. Llame a ITIN Transportation para que busque, para que lo recojan en su aeropuerto o para que lo lleven al aeropuerto. Onde usted quiera ir. ITIN Transportation es la gente suya. De puerta a puerta, ¿verdad? Que sí. Pero si usted quiere ir y llegar oliendo bien. Ya comió. Ya comió. Ya pasó por Cocina Latina, por Popi Deli. Pero usted quiere oler bien. Métase. Moran Store Oficial. Moran Store Oficial.com Ahí. Ahí que tienen esa grasa. Esa grasa está ahí. Ahí están todos los perfumes para hombre y mujer. Éntrese ahí. Moran Store Oficial.com y pida el suyo. Escríbanle en los comentarios o en el mensaje. Cuando usted ordene, póngale puro chón para que le den su descuento. Sí. Estamos gestionando un código para que usted, su código de descuento de Moran Store Oficial. Para que le den su descuento cómodo. Algunos 25%. Uno nunca sabe. No 25%. 25, 25. 95 molletos desgraciados. Esto es el negocio. Usted cuenta está bacano. Ustedes van a tener que pagar los taxes. Moran el mío para que se haga así antes de irse. Miren. Cha. Cha. Te quiero, Moran. Mándame el mío a Zaroto. El diablo. Esa vaina huele, hermano. Es una vaina. Allá están tocando la puerta allá afuera que es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Ya, bueno. No, es que huele. Y huele bueno. Ese tigre que entró de aquí. ¿Qué es lo que están hueliendo ahí? Moran. Moran, Moran Store. Muchas gracias, de verdad. PuroBran.net. Lléguenle. PuroBran.net. Ordene su camiseta del show o su gorra. Lo que usted quiera. PuroBran.net. Haga como dice Joey, como dice Negra Pola. Ya lo sabe. Y la gente que no vengan con el uniforme, como la prenda, está caliente. Yo lo tengo. También tú vas a ver la foto ahorita. Ya lo sabe, compañero. En este episodio nos acompañó mi hermano, mi amigo, la prenda. El becerro le llama. Ese soy yo. Un mamá. ¿Cómo es lo que te digo? ¿Cómo es que la mujer la vuelta le llama? El becerro. En esta vuelta, señora, de verdad, quiero darle un saludito a Alván Guevara, que es uno de los buenos que siempre me siguen mandando noticias. Mayelina Sánchez, Víctor Gómez, Manuel Alba, Jim Almonte, Mary Cris, Lindsay, Edwin. Ah, pues tú tienes más gente que el Capi. No, ya yo le pasé lo que yo a él. Es Manuel Marín, también. Saludos. Luis Roder y a toda esa gente de verdad que me siguen ahí también en Instagram y siempre me están mandando un saludito y un viaje de gente, hermano. Eso es así. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú no estás yendo para el show. Ah, ya es que estaba precioso, estaba precioso. Estaba preocupado. Hermano, problemas personales puedes decir aquí. Ah, no, disculpe, disculpe. La gente me ve pensativo. No, hermano. Habla serio, ñaño. Tiene un problemita. Un problemita. Un problemita. Un problemita. Pepe de Chicago. Saludos para mi hermano. Pepe de Chicago. Uy, uy, de Alabama también. ¿Está bien? Javier Méndez de Alabama. También nos mandó la foto mi amigo. Ah, pero mire quién está aquí. Mandó la foto él y su esposa. ¿Cómo? Mírelo aquí. Él se llama... El mojarra, le dice. No, no. No, espérense un momento. Aquí tengo su nombre. Él se llama Guillermo Avenardo. Guillermo Avenardo. En Alabama, ya. Y su esposa... No sé si es su esposa, pero... Cuidado con eso, hermano. Larios. No de nombre. No de nombre. Ahí, ahí, ahí. Y su compañera. Exacto, exacto. Mandaron su foto con su camisa del show, de puro show, que le llegó y está muy contento. Vamos a ver si se la ponemos un ching aquí para que la vean ahí. Ey, 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 ey. Qué duro. Ay, ay, ay. Pero ese hombre se parece Nueva York, hermano. Ah, pero eso parece Nueva York. Sí. Y yo pensando que era... Es una callecita en la que está ahí en Manhattan y ya vamos a Alabama. ¿Cuidado esto? Ah, claro. ¿Está de compañía? Esto no parece Alabama, pero... A Alabama, a Alabama, a... Este tipo, no. Ese de Nueva York, de Nueva York, por favor. Pero ponga a la mujer, ponga a Alabama. No, 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 no. Eso no se pone. No se pone, hermano. Adiós. No, pero muchas gracias, de verdad, a toda esa gente que siempre se identifican con el show y nos siguen en todas las partes. Puro show live. Estamos en todos lados. Instagram, en todas las plataformas. Síganos por ahí, riega la boca, estamos aquí. Muchas gracias. También estuvo mi hermano Lavava. ¡Ay! 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 ¡Pica eso! Para no decirle ratón. ¡Ay! 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 No vino el otro, pero vino este. Ahí está mi hermano Negrapola. ¡Ay, parce! Hermano, gracias por el apoyo a toda aquella persona que coge su tiempo para dedicar a nosotros. De corazón, de corazón, de corazón. Gracias por el apoyo, hermano. Así han dado por lo menos un play ya. Gracias, de verdad. Eso es un apoyo. Y eso nosotros lo valorizamos mucho. Y de verdad, de verdad, de verdad, queremos hacer un live con todos nuestros sponsors. Para que ellos vean que aquí lo que se está haciendo es para ellos de corazón. ¿Ok? Estamos aquí para ustedes, ya te saben. Uy, uy, uy. También está por aquí mi hermano El Cap. ¡Ah! Eso soy yo. Que la prenda... Búsquenme ahí en todas las redes sociales. En todas, en todas. Que la prenda qué. ¿Cómo se llama ahí? No costé un bebé a Capi de la tarima, hermano. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Adelante, hermano Capi. Capi. Que me sigan ahí en todas las redes sociales como el Capi Oficial. Viene música nueva, señores, por saco. ¿Cómo? Sí, no sé. Ahí se llama el melega luego tú y yo por saco. No, no. Capi se va a comprometer hoy a decir ideas que va a tirar la primera. La primera. Sí hay muchas. Me enseñó una canción que está durísima, hermano. Ah, Dios. Que si no la tiras ya... Se la van a robar. Se jodió. No, no, no te lleves de eso, Capi. Que esta gente no te lleve de la prenda. Es desgraciado. Déjalo. No lo presiones. Hay que presionar. Los artistas no se presionan. Los artistas tienen que dejarle que tranquilo. Evoluciones, ¿verdad? El hermano... ¿Qué dice? Que guapo, hermano. ¿Para que no dice un día? ¿Qué? Capi. ¿Qué le es guapo? Bueno, aquí el hermano pre... El hermano chilete nos tuvo con nosotros en el día de hoy. Saludos para él. Él no hace falta, no lo mencione. ¿Qué es mi amigo? ¿El malo a qué? Ese es mi hermano, el chilete. Porque son vecinos, hermano, oiga. Ah, no, no, no. El chilete está todo aquí y no está todo aquí es lo mismo. Es un freco, loco. Es un freco. Es una chancoleta. ¿Qué es chiletico ese? El Chucky tampoco pudo estar con nosotros. Ese quizá un chingo. Este es malo. Este es malo. Lo quiero, maestro, usted sabe. Ya lo sabe. El otro se puede quedar. Este es malo, maricón chilete, mi amigo. Ya lo sabe. El mi amigo también, pero hay que decir, la verdad. El Capi tiene un litín que quiere pasarlo aquí. Ah, el Capi tiene un litín también. Ah, no, pero vamos con un saludo de Capi. Adelante, compañero. Todo fue sola de los saludos del Capi. Un saludito para Manu Guira desde Venezuela, nos escucha. ¿Manu Guira? Manu Guira. Mire que se quillaron con Venezuela recientemente, hermano, con Bonnie Cepeda. Ya está Bonnie Cepeda tocando Guira de que es una vaina de merengue. Ajá. Porque las elecciones de Venezuela son el 25 de julio, ¿no es? Ajá. Y de que Maduro no va a entregar otra vez si pierde. Ay, ay, ay. Maduro dice que se va a quedar verde. Oye, bien. Hasta que se vuelva verde otra vez. Un viejo verde. Sigue Capi, perdón. Un saludito ahí para Osir Ibaez, para Power de Gigamix, Alfredo Táñez, Glory, Margarita, Rudy, Warling, lascabulla.com y a Cibao TV Show que tiene un contenido bacanísimo. Cibao TV Show, también ellos están con la gente en el puro show. Están adelante, adelante. Díganle a Cibao en el puro show que dice Negra Pola. TV Show. TV Show que tiene que pasar la vaina de nosotros también para que suene como tiene que suena. ¿Pero él la pone ahí? ¿Él la pone? Claro. Vale, vale, si no le estamos bajando los ratings. Con presión y todo lo mismo. No, 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 no. Ya lo crees. Con presión. Para que sepa. Entonces, oye, nosotros, el que se encuentre con nosotros es como la bichuela, es a presión que lo vamos a blandar. Ay, pero no te pongas así, cabrón. Aquí le mandaron un audio y le mandaron prende, déjame ver si se puede oír, a ver si te detienen. Yo estaba escuchando todos los episodios de puro show. ¿Qué? Y no aguanté más nada, brother. ¿Qué pasó, hermano? Porque yo no he visto ojalá, no he escuchado una persona más disparatera. ¿Cómo así, Samuel? Y más embustero que la prenda. Ay, San Luis. La otra persona más disparatera es la negra o es más embustero que el diario. Samuel Hernández, Samuel Hernández. Salude, hermano Samuel. Ay, ya saben. Caco de Blu. Saben, se le quiere y gracias por el aporte. La fueca Cuebló Hernández. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, que diva Dios. No te quilles porque esto es Puro Show. PuroShowLive.com PuroShowLive.com PuroShowLive.com